Y también en Argentina, hoy se cumplen 36 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Defensoras más importantes de los derechos humanos en Argentina. Vamos a conocer más acerca de esta historia. Las Madres de Plaza de Mayo son las defensoras más importantes de los derechos humanos en Argentina. Hace 36 años, 14 mujeres se unieron en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para exigir por la vida de sus hijos e hijas que estaban desaparecidos. No solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado. Era plena dictadura militar, la peor de la historia, la más sangriente y cruel que se vivió en ese país. Sin embargo, estas mujeres decidieron marchar una tras otra alrededor de la pirámide de Mayo que se encuentra en la plaza. Fue una iniciativa de Azucena Villaflor, quien luego fue secuestrada y desaparecida junto a otras dos madres. Sus cuerpos fueron arrojados al mar, pero el agua las devolvió para ser testimonio de la tortura del régimen militar. Durante esos años, las Madres de Plaza de Mayo fueron el grupo más fuerte que enfrentó pacíficamente a la dictadura. Gracias por ver el video.